Buenas tardes. Buenas tardes, vamos a reiniciar el foro técnico del ACNIC. Mi nombre es Fabián Mejía, soy parte del comité de programa del foro técnico del ACNIC. Estoy con Azahel Fernández, también miembro del comité de programa del foro. En la tarde de hoy vamos hasta el break, vamos a tener dos presentaciones y luego dos presentaciones cortas. La primera presentación, por favor pido que suban a José Leitao y Daniel Rodríguez, quienes nos van a presentar el siguiente tema. Construya su propia versión de NetNorat usando herramientas de código abierto. Les dejo con ellos. Se presentarán ellos mismos, por favor. Hola, muchas gracias. Primero que nada, queremos agradecer al ACNIC por darnos la oportunidad nuevamente de compartir un poco con la comunidad y hablar de los proyectos en los que hemos estado trabajando recientemente. Como mencioné anteriormente, yo soy José, Daniel vendrá luego a hacer un demo y por ahora está sacando fotos. Trabajamos en un equipo que se llama Network Infrastructure Engineering en Facebook, que básicamente tiene una función de asegurarse de que todos los componentes de la red, digamos end to end, funcionan adecuadamente. El otro detalle es que estas presentaciones estoy acostumbrado a darlas en inglés y algún término tendré que decir en inglés porque no tengo ninguna idea de cómo se dice en español, así que me disculpo de antemano. Siempre solemos colocar esta lámina en las presentaciones porque habla un poco de cuál es la escala de Facebook, lo cual se puede extrapolar a cuál es la escala de la infraestructura incluyendo la red. Entonces, rápidamente, estos son números a finales de marzo de 2018, tenemos aproximadamente 1.4 billion daily active users y tenemos alrededor de 2.2 monthly active users. Entonces, esto yo creo que permite, como mencioné anteriormente, extrapolar un poco cuál es el tamaño de la infraestructura, incluyendo la red y cuáles son un poco los retos globales que tenemos que manejar. Entonces, específicamente relevante para lo que vamos a hablar hoy, cuál es el problema que estamos intentando solucionar. Y voy a hablar un poco de cuál fue nuestro enfoque en la red en producción y luego Daniel va a comentar un poco más sobre cómo hicimos este sistema open source y cuáles son los diferentes componentes y cómo ustedes pueden, si lo desean, en sus propias organizaciones o en sus propias redes replicarlo. Entonces, ¿cuál es el problema principal? El problema principal es que, asumiendo que, digamos, lo que nosotros llamamos monitoring pasivo, que es todo lo que se basa en contadores, se basa en lo que los dispositivos de red suelen reportar, si el dispositivo de red o los dispositivos de red o el sistema de monitorización pasivo no es capaz de reportar, por ejemplo, dónde se encuentra un fallo, digamos que tienen este escenario. Esta es una topología muy común en lo que son nuestros data centers actualmente y esta es una versión bastante reducida porque la versión real, básicamente, simplemente los nodos se ven como puntos y no se aprecia. Si nosotros tenemos aquí un host, un servidor, y tenemos del otro lado otro host y tenemos que atravesar toda esta infraestructura de red para llegar, pues, obviamente, tenemos cosas como ECMP, tenemos toda esa serie de paths. Y, básicamente, encontrar una falla ahí que nuestro sistema de pasivo de monitorización no reporte, pues, es como encontrar una aguja en un pajar, como dicen. ¿Cuál fue la solución o qué se haría en este escenario? Pues, es lo que voy a comentar más adelante. Y nosotros, lo que solía suceder es que luego de que se revisaba el sistema pasivo, los ingenieros, pues, entraban a hacer troubleshooting de esto y hacían una serie de pasos que típicamente inyectaban tráfico sintético para tratar de identificar dónde se encontraba el problema. Lo que nosotros decidimos hacer fue tomar ese mismo proceso, automatizarlo, y eso fue lo que se llamó NetNorad. Y nuestros sistemas suelen tener nombres incoherentes, este sistema no es diferente. Hay todo un tema militar ahí, pero fue bastante aleatorio. Entonces, lo que sucede cuando había este tipo de fallas, que yo creo que también es lo que sigue sucediendo en algunas organizaciones que no tienen este tipo de herramientas, es que, básicamente, se inyecta algún tipo de tráfico sintético, lo que podemos llamar, básicamente, hacerle ping a todo, ¿no? Y eso es lo que hace NetNorad. Lo que está haciendo NetNorad es que nosotros en toda... Este es un sistema que hace monitorización de host a host. O sea, básicamente, el escenario que mencioné anteriormente. Y lo que estamos haciendo es que desde un juego de servidores particulares, porque no había necesidad de que fueran todos los servidores, estamos enviando este tráfico sintético hacia la gran mayoría de los servidores. Y, obviamente, midiendo cosas como la latencia y midiendo cosas como la pérdida de paquetes. Y esto, además, es importante porque, inclusive, si no hay pérdida de paquetes, la latencia suele tener un impacto muy fuerte en el rendimiento de protocolos como TCP. Entonces, como mencioné anteriormente, este sistema en la simplificación más fundamental lo que está haciendo son tres cosas, ¿no? Que algunas máquinas tienen el rol de pingers, la mayoría de las máquinas tienen el rol de responders, y esa información se envía a una base de datos de Time Series para análisis y, digamos, el Business Intelligence, ¿no? Y esta es la superanimación que le suele costar a la Mac. Ya está. Muy bien. ¿Cuál fue la evolución de este sistema? Nosotros, en Facebook, solemos creer bastante en el concepto de desarrollar prototipos, de hacer pruebas de conceptos. Es decir, tenemos una idea, explorar esa idea lo más rápido posible, sin necesariamente invertir el tiempo de tres ingenieros por un mes. Y esto no fue diferente. Lo que decidimos fue, ¿cómo podemos tratar de identificar rápidamente si esto nos agrega valor? Y la primera versión de esto fue, básicamente, un script en Python que estaba utilizando el binario de ping dentro de los servidores y lo único que hacía era medir latencia. Y esto, obviamente, fue bastante rápido de generar un prototipo y fue bastante rápido de obtener algunos resultados e inmediatamente empezamos a ver cosas que no esperábamos o cosas que, obviamente, el sistema pasivo no estaba detectando, como, por ejemplo, cambios de latencia en topologías como las que mostré anteriormente, que se deberían de ser bastante uniformes porque está todo dentro del mismo data center, o sea, que no deberían de haber grandes cambios en el P90, por ejemplo, la latencia. Y, sin embargo, las estábamos viendo por fallos que la monitorización pasiva no estaba detectando. Entonces, eso validó un poco el concepto, validó un poco la idea. Nos dijo, esto vale la pena perseguirlo. Y decidimos, ok, vamos a movernos de utilizar el binario de ping dentro de los servidores a una solución un poco más madura. Y para esto nos movimos a raw sockets, que no tengo ninguna idea de cómo decir eso en español. Y, básicamente, usar fast TCP props. O sea, decidimos usar el protocolo sintético que fuera TCP porque, al final, una gran mayoría del tráfico es TCP y queríamos que la prueba sintética fuera lo más similar al tráfico real posible. Y esto funcionó muy bien. Esto detectó un montón de problemas, sobre todo con pérdida de paquetes. El inconveniente de esta versión fue que, básicamente, las personas que controlan los servidores, no sé cómo se dice tampoco en español, nosotros llamamos service owners, los dueños de esas flotas de servidores, utilizaban esas métricas de TCP para, básicamente, identificar si su aplicación estaba funcionando correctamente. Y cuando nosotros empezamos a generar tráfico sintético, pues, obviamente, esas métricas se vieron afectadas. Por lo cual, no estaban muy contentos. Entonces, cambiamos a ICMP. Y ICMP, obviamente, soluciona ese problema porque ya no está modificando o no está afectando las estadísticas TCP en los servidores, pero encontramos problemas de polarización. Encontramos problemas de ICMP cuando estábamos utilizando esto. Así que, nuevamente, cambiamos el protocolo y fuimos a UDP. Como pueden ver, esto es bastante iterativo y rara vez la primera versión soluciona todo. Y UDP funcionó bastante bien. Solucionó los problemas del service owners. Solucionó el problema de la polarización. Ahora teníamos data de mucha mejor calidad. No teníamos los inconvenientes de polarización, pero nos teníamos un último inconveniente. De hecho, UDP es lo que utiliza la versión open source. Y nosotros todavía estamos usando UDP en nuestra versión de producción. Pero, como esto funciona en user space, básicamente, esto no está protegido a la carga del servidor. Teníamos la situación donde ciertos servidores tenían alta demanda o estaban haciendo algo más allá de lo normal. O simplemente ese es el payload que funciona con ellos. Y esto nos introducía información que era falsa. Los servidores decían que tenían paquets loss cuando realmente no era un problema de la red. Y entonces, para agregar una capa adicional, decidimos combinar la versión 3 con la versión 4. Y seguir usando UDP con una capa de ICMP, que era una especie de tiebreaker. Era una especie de... ICMP sí está protegido en el kernel, por el cual no sufre el problema del load. Y nos permitía distinguir, este paquets loss es un problema del host o este paquets loss es un problema de la red. Fundamentalmente, el concepto que tenemos aquí, que nos lo proporciona una librería que hicimos open source que se llama UDP Pinger. Este es el corazón del sistema. Es una función de Pinger y una función de responder. Un servidor tiene la funcionalidad de... Recibe una lista de targets o una lista de hosts a los cuales tiene que hacer ping o enviar ese tráfico sintético. Y todos los demás responden. Entonces, hay una serie de funciones aquí, que como mencioné. Los pingers reciben una lista de objetivos. El responder, básicamente, refleja esos paquetes. Usamos timestamp y login para entender en qué estamos utilizando el tiempo del sistema, en qué... Y para poder medir latencia. Los pingers pueden generar una gran cantidad de paquetes, mientras que la idea es que el responder sea bastante suave para que podamos ponerlo en la gran mayoría de la flota. Y como nosotros utilizamos calidad de servicio, como la gran mayoría de las empresas, pues los responders básicamente se aseguran de que esa respuesta se envíe con el mismo marking que se recibió. Nosotros, cuando hicimos esto, tuvimos que determinar cuál es lo que nosotros llamamos nuestra unidad de los. A qué nivel nos importa el paquetes los. Y con la cantidad de servidores que tenemos nosotros, hacer esto host a host no nos proporcionaba mucha información. Digamos que la calidad de esa señal no era muy buena. Así que decidimos limitar esto a topo de racks. Los topo de racks eran nuestra unidad de los. Y esto, básicamente, nos permite detectar problemas entre racks. Nos permite tener pingers dedicados por clusters. Nosotros llamamos clusters a, básicamente, una agrupación de topo de racks. O sea, básicamente, lo que sería una capa de agregación. Como dije anteriormente, esto nos permite cubrir la mayoría de las máquinas en ese cluster. Esa información se envía a una base de datos de Time Series. Y suele estar en el pasado dos minutos de producción. Lo cual funciona bastante bien para nosotros. Normalmente, ese gap no es significativo. Esto nos permite o nos entrega inmediatamente tres señales. Y Daniel va a hablar un poco más de esto. Y esto, obviamente, depende de cómo está organizada la topología de red en sus organizaciones. Pero en nuestra organización, básicamente, tenemos el concepto de región. Que, por ejemplo, una región puede ser Panamá. Y dentro de Panamá, tal vez, tenemos dos data centers. O sea, como se ve aquí, un data center y otro data center dentro de la misma región. Puede ser Panamá 1 o Panamá 2. Y dentro de los data centers, los topo de racks están agrupados en clusters. Entonces, un data center puede tener múltiples clusters. Entonces, nosotros tenemos varias señales. Por ejemplo, la señal aquí es que estamos haciéndole, si tenemos un objetivo, que este, digamos, este target cluster, estamos haciendo ping desde el mismo data center. Eso nos valida si tenemos un problema en la red de ese data center. Si tenemos otro ping o otro tráfico sintético que va de un data center a otro data center, esto valida si tenemos un problema, por ejemplo, en la conectividad metro. Y, finalmente, tenemos otras regiones que también hacen esto igualmente. Y nos proporciona la señal de, por ejemplo, tenemos un problema en el backbone. O sea, tenemos un problema entre Latinoamérica y Europa, o Europa y Asia. Entonces, esto inmediatamente, aunque no como esto de nuevo, es un sistema que la idea es que detecte host to host. Esto no nos da inmediatamente la señal de dónde exactamente está el problema, pero ayuda a reducir el tiempo para identificarlo. Y nos permite enfocarnos en, tenemos que enfocarnos dentro del mismo data center, tenemos que enfocarnos en el metro o tenemos que enfocarnos, por ejemplo, en el backbone. Y ahora Daniel va a hablar un poco de la versión open source, cómo se construyó y cómo ustedes pueden hacerla. Igual con un demo en persona que seguro va a salir perfecto. Hola. Ok. Eso era un poco la historia de cómo Facebook construyó NetNorad, digamos, los pasos que seguimos para construir este sistema y lo que significa en el, digamos, en el manejo de la red de este sistema para nosotros. Es probablemente una de las primeras señales que nosotros tenemos cuando hay un problema en la red. Generalmente es NetNorad lo primero que vamos a ver. Este, como José también explicó, nosotros hemos ido evolucionando a lo largo de varios años probando diferentes cosas, intentando con diferentes fórmulas para obtener, digamos, el sistema que mejor nos funciona a nosotros. La idea de este proyecto es darles a ustedes como una primera versión de toda esa evolución. Ponerlo a ustedes en, digamos, en una parte de esa evolución para que ustedes puedan continuar desarrollando un sistema a medida que les funcione. Ok. La idea de este sistema no es que sea algo que ustedes van, instalan y ponen en producción directamente sin tocarlo. Ok. Sino algo que les da una base con la que se pueden poner algunas líneas de código y ajustarlo a las necesidades de vuestro entorno. Ok. Entonces, como José ya comentó, la base de NetNorad es UDP Pinger. Ok. UDP Pinger es una librería básicamente desarrollada en C++ que nos proporciona lo que vemos pingers y responders. Ok. Algunas veces también lo llamamos pingers y pongers. Ok. Esta librería es una librería muy eficiente. Permite hacer esos pings de forma simultánea a gran escala. Y gracias a esta librería es que nosotros somos capaces de generar todo ese barrido a toda nuestra infraestructura en cuestión de segundos. Entonces, la versión que tenemos en open source también está basada en esta misma librería y, digamos, lo usamos directamente en el producto. Un poco también para describir un poco la solución, aunque José ya ha hablado un poco un overview de qué es lo que significa. ¿Qué es lo que queremos? Automatizar el proceso de generar tráfico sintético en la red. Ok. En pocas palabras, significa generar pings de forma automática. Si nosotros somos, digamos, directamente personas, humanos, que queremos ver si detectamos algún problema, si tenemos problemas sea de packet loss o de latencia en la red. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a nuestro terminal. Sabemos que tenemos un target, un host, que representa algo en nuestra cabeza de nuestra infraestructura, de cómo estamos conectadas. Le hacemos un ping y con los resultados vemos si tenemos pérdida de paquetes y cuál es la latencia. Pues eso mismo es lo que nosotros automatizamos con todo este sistema de NetNorat. Es básicamente automatizar lo que nosotros hacemos manualmente de ir a un terminal y hacer ping a diferentes hosts, a diferentes targets, hacerlo todo de forma automática. Para hacer todo esto, ¿qué necesitamos? Un controller. El controller es, digamos, el cerebro de todo este, el elemento que hace la orchestration de todos estos pingers y estos pongers. Básicamente, ¿cómo funciona? Los pingers y los pongers, los responders, se registran a este controller. Este controller, como está puesto en nuestro proyecto Open Source, es uno de los pedazos, digamos, de software más básicos que van a ver. De hecho, está construido para ser muy sencillo. No está construido para ser un gran ejemplo de desarrollo de software, sino ser algo muy simple que cualquiera con los conocimientos básicos de desarrollo puede entender cómo funciona. Ese controller está hecho en Python, un lenguaje que generalmente, digamos, por la comunidad de los Network Engineers es bastante conocido. Y se basa en Flask, que es un framework en Python, y tiene una base de datos en SQLite. Entonces, los pongers y los pingers se registran al controller. Cuando nosotros los desplegamos en la red, estos se registran al controller, digamos, le dicen al controller, yo tengo este IP, estoy localizado en este data center, en este cluster, en este rack. Y hay una metadata que los diferentes pingers y pongers le envían al controller. Esta metadata después la vamos a usar para representar, para saber, ok, la latencia es entre X región y Y región, por ejemplo. Entonces, los pingers y los pongers se registran al controller y el controller maneja toda la información de todos los, digamos, hosts que son capaces de recibir pruebas y todos los hosts que son capaces de enviar pruebas. Posteriormente, hay un cron que se ejecuta, nosotros lo tenemos para el demo cada minuto, pero ustedes lo pueden poner cada cinco, lo que represente interesante en el entorno en donde trabajan. Que cada vez que se levanta el ponger, va a preguntar al controller y le pide, ok, dame toda la lista de hosts, ok, toda la lista de targets que hay en nuestra red. Esta lista de targets, pues, es en cualquier host que ustedes hayan instalado, digamos, la versión de pongers del sistema, ok. Entonces, van a recibir una lista en donde hay cientos, miles, cientos de miles, depende del entorno, ok, que es entregada a cada uno de los pingers que nosotros tengamos en la red, ok. Con esto que vamos a lograr, vamos a lograr un full mesh de pings en nuestra topología, ok. Todos los pingers van a estar enviando tráfico a los diferentes targets que existen en nuestra red, ok. Es un full mesh. Esos ping, cada vez que recibimos entonces esa lista, generamos las pruebas, generamos ese tráfico sintético, digamos, procesamos los resultados. Procesar los resultados significa, ok, cuánta latencia tuve entre X y Y, cuánto packet loss hay entre X y Y, ok. Y toda esa información se envía a una base de datos de Time Series, ok. Para ejemplos de esta demostración y lo que tenemos en el proyecto open source, nosotros usamos InfluxDB, ok. Es una base de datos bastante conocida, es una base de datos open source y nos permite almacenar los resultados de todos esos pings que hemos hecho en la red, ok. Al tenerlo en una base de datos, ya a partir de aquí, digamos, si nosotros quisiésemos, pudiésemos parar, digamos, devolucionar el sistema que tenemos en la versión open source y interactuar directamente con la base de datos, ok. Ir a la base de datos y decir, ok, cuáles han sido los resultados, cuáles son las mediciones de latencia, cuáles son las mediciones de packet loss en nuestra red. Generar alertas, lo que sea, todo con un sistema externo interactuando con la base de datos. Pero, como nos gusta ver los resultados y nos gusta poder visualizar, nosotros también hemos incluido cronograph, ok. Cronograph es básicamente la parte visual de todo el sistema. Es una interfase gráfica que nos permite interactuar con los datos que tenemos en InfluxDB. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, cuál ha sido el packet loss que tenemos en la red, cuál es la latencia entre los diferentes puntos, etc. Cronograph podría ser sustituido, por ejemplo, con Grafana, que también es muy popular en todos estos entornos. Todo esto se encuentra en FBSamples OpenNetNorad, ok. Ustedes se meten en GitHub, pueden ir a la página y está todo el código, que de nuevo es un código que la idea es que sea un proof of concept. Y, digamos, aquí tenemos un screenshot de básicamente lo que ustedes entrarían a ver. Van a conseguir además un readme muy detallado de todos los pasos que deben seguir para instalar los pingers, los pongers, el controller, todas las dependencias. Todo está muy detallado en el proyecto de GitHub. Y muy importante, en Debian van a conseguir los, digamos, los cuatro paquetes que son el core de la solución. UDP Pinger es un software desarrollado en Facebook y básicamente todo Facebook es C++ y Thrift. Para UDP Pinger, nosotros en Facebook usamos también Foley, que es una librería de C++. Y, entonces, bueno, está aquí en paquetes Debian para que no se tengan que complicar la vida compilando, resolviendo dependencias, etc. Entonces, bueno, vamos a hablar del demo. El primer, vamos a ver, además de ver la latencia que medimos entre diferentes regiones que tenemos, vamos a medir el loss, ok. En dos escenarios. El primer escenario es dentro de un mismo cluster, ok. Vamos a medir desde RAC1. En RAC1 están todos nuestros pingers, ok. En RAC1 tenemos los pingers y el resto de RAC son todos pongers o responders, ok. Entonces, vamos a ver cómo RAC1 dentro del mismo cluster detecta packet loss contra RAC3, ok. En el segundo escenario que vamos a ver, vamos a ver cómo también RAC1 detecta packet loss contra RAC2 en el cluster 1 de otra región. Tenemos tres regiones, Madrid, SFO y Melbourne. Todo esto se está ejecutando, digamos, está siendo simulado en un entorno cloud, ok. En localidades parecidas a las que estamos viendo. Digamos, en Australia, Estados Unidos y Europa, ok. Por lo tanto, las mediciones de latencia van a ser bastante reales. Y el packet loss nosotros lo vamos a generar, digamos, de forma sintética para que se vea cómo funciona en la interfase con estos dos escenarios. Uno, packet loss dentro del mismo cluster. Y dos, packet loss detectado entre diferentes clusters en diferentes regiones. Nos vamos a centrar ahora en RAC1, pero el packet loss puede estar siendo detectado desde RAC1 en cluster 2, 3, 4. Pero, digamos, la solución, como les comenté, funciona en un full mesh. Nosotros estamos centrándonos en un RAC, pero sería un full mesh. Ok. Ups. Entonces, bueno, nos vamos aquí a la… Esto es lo que es el cronograph, ok. Es una interfase bastante sencilla. Les permite crear eventos, alarmas, etcétera, basado en la data que llega al influx.db. Y aquí en particular tenemos un dashboard, ok. Y bueno, a la izquierda vemos las mediciones de latencia y a la derecha vemos el packet loss. Ahorita estamos viendo, vamos a bajar aquí y ponerlo 15 minutos para que sea mejor. Mientras yo hablaba, José ha introducido de forma sintética packet loss en la red. Y podemos ver cómo estamos detectando un 10%, 0.1% de packet loss entre el RAC1, que es, digamos, el origen de nuestros ping, y RAC3, que es el destino, ok. Y vemos en este caso cómo estamos viendo un 10% de packet loss. Cuando José quite, digamos, esa falla sintética, vamos a ver que ese packet loss baja completamente. Más abajo, ok. Bueno, como les decía, a la derecha tenemos la medición de latencia dentro de un mismo cluster. Digamos, a la izquierda tenemos packet loss, a la derecha tenemos latencia, ok. Dentro de un cluster, ok. Entre cluster, en la segunda fila, ok. Y después, más abajo, entre regiones, ok. Y aquí podemos ver cómo José también ha introducido ese packet loss sintético. Y vemos que tenemos un 0.8% de packet loss. Eso se traduce en un 80% de packet loss. Por lo cual, si nosotros viésemos eso en nuestra red y tenemos un 80% de packet loss, tenemos un serio problema en la red y tenemos que ir a apagar cualquier sea el incendio que está sucediendo. Ok. Porque es un packet loss bastante significativo. Y bueno, para que vean que las mediciones de latencia que entre regiones se ve como más interesante. Fíjense, por ejemplo, que desde Madrid a Australia, tenemos una medición de 270 milisegundos. Bastante real lo que sería nuestro tráfico desde Australia, desde Europa a Australia. Y desde Europa a San Francisco, que serían unos 100 milisegundos. Ok. Y esto es básicamente la interfase. De nuevo, todo desde la perspectiva de RAC1. Pero ustedes en la red, obviamente, armarían el dashboard con todos los pingers y todos los pongers que tienen. Aquí está simplificado de esta forma. Y eso es un poco la interfase gráfica del sistema. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por escucharnos. Y si tienen alguna pregunta, estamos abiertos a responder. Muchas gracias. ¿Tienen preguntas, por favor, al micrófono? Carlos, por favor. Carlos de LACNIC. Curiosidad nomás, ¿hasta cuántos nodos estiman de que pueden escalar? ¿Cuántos pingers y pongers, esas cosas? Carlos de LACNIC. A ver, no hemos hecho una prueba de, digamos, de esfuerzo a toda la solución, porque al final es un poco una prueba de concepto. En NetNora dentro de Facebook, que tiene otras complejidades, otras comunicaciones, otros protocolos, etc., escala miles de targets, cientos de miles de targets y miles de pingers. Pero, en este caso, no hemos hecho una, digamos, una prueba de carga, porque, bueno, la idea es, digamos, darles esa primera versión para que anda y camina y arma tu propia versión de NetNora. Entonces, no, no tengo ese número. ¿Siguiente pregunta, por favor? Leigh Howard-Ratevia, you say, I assume that none of the systems that you're pinging are behind NAT, because you wouldn't be able to reach them, and therefore everything in the data center is running IPv6? Carlos de LACNIC. 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 ¿Ustedes monitorean la red en IPv4 y IPv6? ¿Le dan algún peso mayor a un protocolo u otro? ¿Qué pasa si la red está disponible en IPv4 y no en IPv6 o al revés? La realidad es que en Facebook básicamente es todo IPv6. Y IPv4 es tan insignificativo que realmente lo que nos da la mejor señal es IPv6 porque es lo que corren todos los servidores. Es cierto que IPv4 también lo tenemos desplegado en la red, pero no es una cuestión de que le digamos más importancia, sino que el que nos da más cobertura es IPv6 porque es el que tenemos en todos lados. Muchas gracias. José y Daniel, un aplauso por favor.